¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien con ese audio ahí atrás? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Cómo que no? ¿No? Un poquito más que... Ya. Me voy a notar así como dicen en el yoga. Ahora que tengo que... Esa beba es escuela de faquir, hermano. Me llevan a sufrir, en realidad, a mí el yoga. Bienvenidos todos al Castigo Divino Huayaco. Como se anticipaba, hoy martes, por temas logísticos, me encanta que se hayan dado chance de beber el martes. ¿Por qué hay que esperar al viernes? No tiene ningún sentido lógico, en realidad. Así que beban con absoluta tranquilidad. Es la misma vuelta de la tierra. Entonces, da exactamente lo mismo. Bienvenidos al Castigo Divino. Bueno, agradecer a las instituciones y marcas que permiten que esto suceda. Como suelo decir, si tu marca no está en el Castigo Divino, tu marca vale gato. Y empezamos por el municipio de Guayaquil. Muchísimas gracias por permitir que estemos aquí. Cerveza 593, la cerveza del nuevo ecuatoriano. El vino Navarro Correas, que como suelo decir, es el único correo que no es tóxico. O gran correo no tóxico. Hotel El Escalón, en el corazón de Urdeza, que es donde me tratan como en casa. Y al Proyecto Icon, en Quito, de Uribe Suarkov, el edificio más alto de Quito que será. Así que como aquí hay gente que comprar, te irán a comprar dos que tres. Invitan al Wasipichay de Uribe Suarkov. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin más introducciones, en honor a su tiempo, quiero que le den un fuerte aplauso al invitado de esta noche, el abogado Jaime Toral. Gracias. ¿Qué es eso? Qué honor, qué honor. Bienvenido. Eso me va, ya dejé. Ya me enredé. Nervioso. No, en serio es que... En lugar de estar nervioso, ¿dónde estás tú? Se cayó esta pendejaya de ley de Evo Plata. Está todo bien, ya no de Evo Plata. Verás que no hay. Pago con cerveza. Y esperamos diez años para que se caiga el que más daño ha hecho. Igual si Evo Plata lo llamo a usted y me soluciona esta pendejada. A los sistemas de Evo Plata. Me quedan debiendo ellos de a mí, seguramente. Usted no se preocupe. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Respirando libertad. Aunque la libertad vaya lentamente en ruedas, pero estamos respirando libertad. Va rodando, va rodando. Claro, y si no ruedas, lo empujamos. ¿Pero adónde? No lo voy a empujar mucho, ¿verdad? No, no, creo que no. Es el momento de valorar lo que es no vivir en una dictadura miserable como se vivió durante diez años por culpa de un lácteo. Perdón, correa. Correa. Pero hacía el mismo daño. Vamos a llegar a eso. ¿Usted ha bajado de peso o es mi idea? No, yo bajo de peso. Porque yo, en cambio, subo de una forma absurda. ¿Y por qué ella no tiene ese corte tan característico suyo? Porque los años me vencen. A usted le va a vencer algún día. Los años nos obliga a qué? ¿A cortarse el pelo? No, no, a cambiar. A cambiar, a meditar, a reflexionar, a buscar nuevas salidas. Porque ese corte que tenía tipo Perlaza, ¿por qué ella no tiene pelo? Bueno, algunos me decían que no era tipo Perlaza, que era medio Pablo Escobar. Que no sé quién hizo más daño. ¿El dictador ecuatoriano o Pablo Escobar? Yo pensé que iba a comparar a Perlaza con Correa. Dije, no tanto. No era tan mal defensa. ¿Qué representa Rafael Correa? Ya que usted mismo empieza por ahí. ¿Qué representa Rafael Correa para la historia de este país? Permítame. Primero, agradecer a los jóvenes que están presentes y a los no tan jóvenes. El destino lo van a dejar ustedes. Yo ya estoy cerca de cumplir 70 años y en algún momento me retiro para siempre. Pero es el momento que ustedes interpreten que el país se respira, por lo menos, algo de libertad. ¿Qué es Correa? Correa es un lombrosiano que viene a engañar este país. A mí me han ayudado también. Yo ayudé a Correa y aquí le voy a enseñar una serie de fotos. Pero verle la cara de cojudo a Jaime Toral hay que ser bien pilas para lograrlo. ¿Le cuento algo? O sea, Correa sí era un tipo brillante. Lo acabamos de revelar. A ver, 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 a ver. Nunca me la vio. Cuando se ama a sus hijos como los amo yo, mi bebé está por ahí, María Mercedes, abogada, amiga de Rafael Correa que ha hecho tanto daño y era culpable de esto. ¿De la revolución? No, ni Dios quiera. Ah, yo sí dije. Era culpable porque me lo presentó. Me lo llevó en mi programa radial en Sucre. Me buscaba permanentemente. Papá, ayúdame. Vamos a ir plano, plano. ¿Me permites a mí? Sí, ¿no? Estoy dispuesto a contestar lo que tú me preguntes. Vamos a arruinar fotos. No me interrumpo porque vamos a respetarlo. Y para que me aprendas a respetar te voy a regalar un libro el último mío. Aprendo de la época. Ética, ética y comunicación. Chévere. Un mensaje hermoso a quienes son intérpretes de sentimientos populares y tú eres uno de ellos. Joven, brillante joven. No estoy enamorando. A mí no me gustan los hombres y hay uno que le gusta a los hombres. Joven, ética y comunicación. Y atrás hay un pensamiento para que los jóvenes ecuatorianos lo reflexionen. Hay que saber callar ante aquellos que nos ofenden. Su propia miseria humana lo juzgará implacablemente. 15 libros, 5 títulos, una historia de errores y de virtudes. Un trabajo permanente de los sectores pobres. Eso es lo importante de mi vida. Vean, ecuatoriano. Mire, tanto daño hizo esta cobarde que se me cayó la... Permítame, por favor. Contesta que se nos cae todo. Y así recién empezamos. Bueno, bueno, no. A mí todavía no se me cae. Comenzó a caerse así. ¿Ya se comenzó a caer? Ah, lógico. Voy a comenzar a caer. Pero yo sé cómo lo ayudo. Lo ayudo. Ponte Viagra. Vean, vean, vean ecuatoriano. Vean ecuatoriano esta foto. Cuando me persiguió infamantemente este miserable, este lombrociano, dijo que no me conocía. Cuando cayó preso uno de sus atláteres que asaltaron este país, Carlos Pareja Llanuzeli. Tampoco lo conocía. Y aquí está mi oficina. Carlos Pareja Llanuzeli, Vicente Arrobaíto, Marían Sabaté y el lombrociano que destruyó la pásara. Díjeme. Véanlo, véanlo. O sea, que también le vio a la Marían Sabaté, también le vio... Amiga, amiga. En este caso no aplica las huevas, pero también le vio la cara. No, no. Ahí no hay peligro por ese lado. No hay peligro. No hay peligro. Vea ecuatoriano. A ver, pero aguante aquí. Pero usted se ve muy, 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 muy amigo. Especialmente con Capaya se ve muy abrazado usted. Yo lo conozco toda la vida. ¿Toda la vida? Así es. Lo único que uno escoge. A sus amigos, él no es mi conocido. Pues yo nunca lo he negado. Más aún cuando tuvo problemas, le dije, hermano, yo te ayudo como vos. Mi hermano me va a ayudar el gobierno. No hable más con él. A ver, paso por paso. Eso es importante. Capaya, antes de volver al país, le pide que usted sea su defensa. No. Hace por medio un contacto de un amigo que yo vaya a chequear los vices para si lo defendía. ¿Y él estaba asegurado de que el gobierno de Moreno lo iba a proteger? No sé si es Moreno o Rubio el que lo iba a proteger, pero definitivamente se ve claramente que él se entrega a un señor que fue ministro del interior, apellido Serrano, que ya lo sacaron, recorre bastante. En fin, mira, mira, permíteme, 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 ¿qué pasa con él? Yo no acepto y inmediatamente otro amigo me llama y dice, Jaime, ayúdalo, no tiene plata. ¿No tiene plata? No, ninguno de ellos tiene plata. ¿Y qué hicieron? ¿Ladrón después de la plata? Pregúntale a ellos. Pregúntale también a Correa que ha hecho con la plata. ¿Usted dice que Correa se llevó plata? Cualquier cantidad. ¿Y dónde está la plata? Pregúntale a Correa. Pero usted no es experto en cobranzas. ¿Por qué no da cobrando? Porque está allá, está muy lejos. Él es muy lejos, está en la Belga, ¿ya cómo es? En Bélgica, en Bélgica. Allá, allá, a él le gusta. Usted no puede dar cobrando ustedes. A ver, acá, esta no me impresiona. Bueno, a esta es, cuando mi hija me lo presenta, mi hija está por aquí, me lo presenta y ya no sabía lo que estaba haciendo. Vamos a ir pasando las fotos a la gente de producción para que luego las escaneen y las vayan trepando en el video. Luego, ya. Aquí hay una de las tantas ayudas que le dio a Rafael Correa. Salgo con él a caminar por los guajos y las Malvinas y nadie los conocía. Nadie. Nadie. Posteriormente, permanentemente, iba a Radio Sucre a mi programa Causa Común. Era un programa de solo servicio a la comunidad, a la gente pobre. Aquí está entregando una refrigeradora que yo se la di para que le dé. ¿Cuál fue su aporte a la campaña de Rafael Correa? ¿Una refrigeradora o no creo que sea? No, no, es muy poco, se llevaba más. ¿Pero cuánto aportó usted a la campaña de Rafael Correa? Cuando tengo pruebas como abogado, yo puedo decirlo. Lo que sí le puedo demostrar... ¿Pero usted puso plata en la campaña de Rafael Correa? Yo puse mi presencia como profesional en la comunicación, mi programa de Sucre. ¿Plata no? Sí, pero en artefactos eléctricos. ¿Cuántos artefactos? Yo no tengo... A ver, perdónenme. Muchos. Muchos. Yo no voy a aportar más. Pero otros aportaron. Bueno, Mercado aportó y lo persiguió. Le dio dos millones de dólares. ¿Qué sabe? Perdónenme, señor. A todos los que ayudó, que recibió ayuda de ellos, posteriormente los persiguió. A los que no persiguió son a los que vinieron a destruir a la familia ecuatoriana. Aquellos que permitieron que el tráfico entre libremente por Esmeralda. Aquellos que se jactaban de convertir a la delincuencia y de tener las manos limpias y otra parte ardiente ecuatoriano. A ellos no. A ellos le dieron totalmente libertad. ¿Y cómo era el Rafael de ese tiempo que se acerca donde usted a pedir ayuda y tal y cual? A ver, muy sumiso. Buen muchacho. Como son todos aquellos que se presentan como Manza Palombi, son unos delincuentes consumados. Él engañó a todo el mundo, como dicen que ha engañado a tanta gente. A ver, a mí me persiguió. Cobardemente le pide a mi bebé que esté aquí presente. Esta es la famosa foto de la que sacó Nebot incluso en alguna vez. No, la de Nebot está acá. Y a propósito de Nebot, una llamada reflexión al pueblo ecuatoriano. El único hombre que está preparado para gobernar este país es Jaime Nebot. Lo que pasa es que los satanizaron en muchos lugares y la gente que tiene aquí en Ambo son muy cerrados. Pero deben interpretar el sentido de un pueblo que necesita un hombre capaz para cambiar. El señor Moreno no va a cambiar este país. Pero no dicen que vamos rodando hacia la democracia. Es demasiado lento. De ahí lo va a empujar, por favor. Pero necesita un puente como el que se hizo acá hacia la democracia. Sí, cayó. La aerovía de la democracia. Sí, cayó. Yo voy a enseñar algo que es importante. Iba a mi programa. Trafico hasta con pelo y todo. Correa y Toral dice atrás. Yo pensé que iba a haber corazón aquí atrás. Correa y Toral. Hay un problema grave. Que a él no le gustan los hombres como yo. ¿No? ¿Ah? Los que tienen dobles entradas. En el chufle y la salida. Eso no sé. Pero bueno, qué vale. Es que usted me pregunta y usted lo va a decir. Sí, sí. A mí no me consta. A mí me consta que le gustan los hombres de barba con gorrita. ¿Ah, sí? Cargaba dos con la espalda ahí. Guapísimo, guapísimo. Le voy a enseñar muchas fotos. Yo no estoy muriendo de hambre, carajo. Ve esta foto. Pancho de las Torres y otros. En el programa mío. Mi hija me pidió que le ayude. Tres veces por semana venía a Guayacuí solamente a presentarse en mi programa. ¿Por qué lo hacía? Porque había cinta niña general. En una hora muerta, de tres a cuatro y media, hablaba Rafael Correa. ¿Y hablaba con pelo? No, solamente llevaba ladrones. También llevé un ladrón loco también. ¿También un ladrón loco? Dice. Ay, no me equivoqué de foto. Es andalá. No, me equivoqué de foto. Me equivoqué de foto. A ver, a ver, a ver. ¿Me permite verla? Me equivoqué de foto. Ve, ve, ve. Esta foto es hermosa. Y con el respeto del pueblo, cuando ya no somos maricones, pero él es muy amigo. León. Aquí estamos León con Jaime Torral. Qué hija más guapa tenía León, ¿no? Sí, dice que usted fue... No, nunca. No fui nada. No fui a usted, pajadero. No fui nada. ¿No fue yerno de León? Jamás. O sea, por lo menos no oficialmente, ¿no? Ni un poquito. Nada. Ni una muchita, como le diría Rafael de la Sierra. No, me habla así, que se parece a Rafael Ferraz. Despacito, despacito. ¡Qué nada! Ni una muchita. Nada. La niega. La mía, mi amiga. La niega. Y guiña el ojo, ¿no? Ya está más que claro. ¿La niego? No, jamás. 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 Aquí está el loco que ama. Vamos a ir por Bucaram. Y aquí está el hombre brillante. Jaime Nebot Saadi. ¿Qué más hay por ahí? Aquí hay una foto que es histórica al pueblo ecuatoriano y especialmente a estos jóvenes brillantes que están esta noche acompañando. Jaime Torral. 35 años, Marta Bucaram, que paz descanse, Pancho Peña Bayona, Carlos Castro Torres. Estos fotos extraordinarios. Y a todos los presidentes que asesoré y que ayudé. El único traidor y miserable que muraba a Miran Fundera, este señor equivocado de pantalones, Rafael Correa. El único. ¿Me persiguió? Fue tan cobarde que metió 300 policías para bajar a mi hija que era la gerente cargada de pacifité. Vamos a ir a eso caso por caso. ¿Le ponemos que eso no ocurría? No, usted déle tranquilo. Pero lo que pasa es que quiero... ¿Usted se va a provocar? ¿Quiero hablar de Nebot? ¿Quiero hablar de León? Hablamos de todo. Aquí está su amigo, Vinicio Alvarado. Esos panas suyos también, usted vea. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me hubiese quemado esas fotos así? O sea, Vinicio Alvarado se graduó conmigo en la Universidad Magisteria de Comunicación y Desarrollo. ¿En Loja? No, aquí en la Universidad Estatal. Yo soy... ¿Por qué tiene otro título en familia sacado solo con la... ¿Ustedes saben esa? La familia Alvarado que sacó un título de doctorado en la Universidad de Loja. Y la Universidad de Loja nunca había sacado títulos de doctorado. La primera vez y única vez que ha sacado títulos de doctorado es a Vinicio, a Fabricio y a los papás. A la familia Alvarado. La única vez. Para que vean. Pero para que se cuente la pus que ha habido en este país durante 10 años. ¿Pero qué onda con Vinicio? A ver, yo lo conocí en la Universidad... Buen muchacho. Un pendejo mediocre. ¿Pendejo? Uy, ¿entonces qué era del hermano? Que dicen que este era el Pilas y que el hermano era el Gil. Bueno, ninguno era Gil. Si se llevan 180 millones de dólares en una cuenta, ¿cómo puede ser Gil? Los Alvarados se llevaron 180... El ladrón de Levita era el chiquito al lado de él. Los Alvarados se llevaron 180 millones de dólares. Entonces, cuando lo saben. Y son pequeños negocios. Bueno, si hay otro. Que aparece cobrando 5 millones de 800 mil dólares de Ebrecht y no está preso. Al presidente de Ecuador tiene que ya amarrarse los pantalones. Bueno, no se le puede caer porque está en silla. Pero, amarrarse los pantalones. Vea esta foto. Esta foto es hermosa. Para mí, uno de los más grandes presidentes de este país. León. Y hay otro que fue un gran presidente. ¿Y usted es el Che Guevara que está acá atrás? A ver, a ver, a ver. ¿Pero es ese? Pues si yo es el Che Guevara, usted, Pablo Escobar, mire ese. No, no, pero usted es ese. Ese soy yo, pues. Oiga, pero ¿qué pinta de guerrillero cubano? Dígame que no. A ver, le voy a decir algo. Cuidado, cuidado, va a comenzar a enamorarse. No me estoy enamorando nada. Pero ve esa pinta. De miedo. ¿Tú crees? Pucha. Damos guita, gracias. Aquí está el general que no supo mantenerse. Vea, con Lucio y con, ¿cómo se llamaba este, Urjuango? Ah, sí, y Gustavo y Torraldo. Y con Lucio, vea, y con Lucio recién estaba en campaña porque vestía militar. Y a Lucio también lo ayudó. A todos le ayudó. O sea, usted le ayuda a todos. Más claro, mañana se lanza whatever. Y los únicos que dieron obra en nuestro sector, a todos los sectores populares que él dirige, fue León, Friar, Cordero. Y Jaime Nebo. Pero usted, esa sangre socialcristiana, a usted le burbujea. A ver, un momentito. Yo no soy socialcristiano. Pero la afinidad. Yo soy pre-recordidista y soy un eterno, un respeto profundo de lo que hace Jaime Nebo. Este país ecuatoriano pierde sin el bono de presidente, hace falta, hoy hace falta. Ya, más fotos de Nebo. A lo mejor a usted no le gusta. Yo no sé, ¿por qué se carga conmigo? Yo no estoy diciendo nada. Para que no te me cargues a mí. Claro, pues es estrategia rara. Aquí está usted otra vez de Che Guevara con... Puta, vea esa pinta. Con Nicolás Lapenti es esto. Y con el que está en la mitad, el guacho parece, vean. Pero vean, vean. A ver, no sé si se ve. El guacho parece este. El que está atrás. Sí. Sí, parece el guacho. ¿Atrás suyo está el moreno? No, este es campeón nacional de box. ¿Dónde se ve por acá? Acá. Pero mire, esta foto es... Es que vean esa pinta. Yo creo que se está enamorando. Toral Lapenti y el guacho, ve. Vean esto. ¿Qué? Esto es uno de los más grandes presidentes de mí que hemos tenido. Un gran hombre. ¿Quién fue lo que? Qué pena que le gustaba el traguito. ¿Cardo Julio? Sí, Ricardo Julio. Yo recuerdo una enérdota extraordinaria de Ricardo Julio. Yo la acompañé un día al Club de la Unión. Y fue a ver una prostituta. Ah, usted estaba ahí en esa gran leyenda. Sí, sí, sí. Qué excelente haber puesto. Pero deja contarte. Ahora no se va a hablar mucho de la prostituta porque hay un futbolista de vela que le pega y anda libremente. Y lo hacen jugar contra Barcelona, imagínese. Este hombre llega, el señor presidente Carlos Julio Rosemena Monroy, al Club de la Unión, con dos prostitutas y la mía que estaba más atrás, pero yo no la cogía. Está paradito. La Guardia de Seguridad partió. Vamos subiendo y los guardias del Club de la Unión no paran. Señor presidente, no pueden subir. Estas damas. De dudosa se reputan. Está equivocado, señor guardia. Estas damas son putas. La de dudosa está arriba. ¿Y entraron las chicas o no? No, nos fuimos, nos votaron. ¿Y a dónde se fueron? Pues aquí es la parte más interesante de la historia. A ver. ¿Qué pasó? El señor presidente... La de notas ya la conocemos. Lo que quiero es el after party de esa huevada. El presidente se llevó a su chica y yo me llamo. Sobraron los cuorespaldas. Podrías estar presente y te llevaba un cuorespaldas. No hay problema. ¿Qué opinas? Nada, pues todo bien. Ve esta foto. Así no hubo after party. No, no hubo, no hubo. Aquí está mi hijo, que está presidente de la mía, Jaime Eduardo. Yo le entregaba a la policía, le entregaba motos, le ayudaba en todo. ¿Y de dónde sacaba el billete usted? Bueno, yo soy un hombre que durante 40 años gané mucha plata como abogado. Fui el mejor. Ahora mi hijo y mi hija son los mejores. Yo fui el mejor. Yo no soy con sombrero para decir que soy bueno. No, no. Yo sin sombrero soy bueno. ¿Ya está peleando con Vanegas usted? ¿Cuál es Vanegas? Claro, ¿qué quiere decir esa bronca? Vanegas, Vanegas, Vanegas. No, 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 Vanegas, 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 Vanegas y Dupley, por ahí hay algunas. Mira esa foto. ¿Y a Dupley lo ha sacado de algún relajo? Es un buen amigo mío, lo quiero mucho. Es un hombre muy valioso. ¿Y cuánto cobra Toral por un caso? Depende del caso. Si usted le pega a su mujer, lo meto preso a usted. Ya, pero promedio. Depende de la cobranza, pues. Si le deben 100 mil dólares, usted debe pagar 20 mil. ¿20 por ciento? ¿20 por ciento? Uy, buena tajada, carajo. Claro. Claro. Los presos vayan, recuperen la plata de Vinicio Alvarado y deben ser el 20 por ciento. Bueno, si me pagan yo voy. El 20 por ciento debería... A ver. Ahorita firmamos esa huevada. A ver. Y esto llega a la conciencia del pueblo cotoriano y a todos los sectores de poder. Que me contraten. Que me contraten como abogado. Yo se los persigo. Nunca me estuvieron corriendo nueve meses. Pero se supone que se han robado como 18 mil millones de dólares. 10 mil, otros dicen 25 mil. Pongamos 10 mil. Usted cobra el 20... 2 mil millones de dólares a llevar a usted. Y yo por lanzarlo ahorita en su propuesta, ¿cuánto me toca? Por lo menos que me toque el 20 por ciento de su vaina. Estaba aquí hablando. Arreglado de por vida yo. El hecho de que yo estoy aquí ya ganó. ¿Quién yo? Claro. Pero que en experiencias. A ver, a ver, a ver. Usted es un hombre brillante. No me haga así porque me recuerda a mucha gente que no debe pensar un... ¿Usted es homófobo? No. Jamás. Jamás. Trabajo con los sectores pobres jamás. Yo... Pero la homofobia... A ver, perdón. Homosexualidad no está en los sectores pobres. Uno de mis mejores amigos que quiero mucho. Está sentado aquí y vino por mí. Ahí está presente. Giovanni Uffle. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho a Giovanni. ¿Ya? ¿Y usted? Esto entrevista. Ahora, dale un beso. Esto entrevista. Esto entrevista, pero realmente homofóbico. Jamás. Por cualquier cosa. Pero es eso. Dale un besito a este film. Dale un besito a él, pues. Si lo beso, me lo llevo a otro lado. ¡Choc! ¡Oh! Ya vi venir el meme. Ya vi venir el meme. ¡Oh! Este es otro equivocado en la política ecuatoriana. León Roldós, ¿por qué equivocado? Cuando él me llama para que lo ayude políticamente en mil sectores, le digo... Para la candidatura de 2006. A la presidencia, sí. Llega un buen mares de aceptación. Se le comete un error terrible. Se iba primero, ya era presidente. Sí, ya se creía. Increíble lo que hace él. Pacta con la izquierda democrática y se perdió. Fue el mayor error. Se jode. Sí, definitivamente es así. Ahora sí. ¿Después hay alguna otra cosa? ¿Puedo tomar un poquito de agua? Hay bastante. ¿Puedo tomar un poquito? Gracias. Viva la cerveza y viva la República de la Cerveza. Me respeto y cariño para ustedes. Y a los jóvenes, gracias por soportarme. Yo una copita para el vino del acento porque esta es una mensalleta, hermano. Esta nota de qué es. ¿Qué pasa si tomo vino? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no toma? ¿Nunca ha tomado? ¿Qué onda? En mi vida. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y otras huevadas? ¿Algunas droguitas? El cigarrillo. ¿Qué es así? ¿El cigarrillo? Sí, sí. Pero a los 13 años. ¿Nunca ha jalado cocaína? En algún momento, sí. ¿En algún momento es una vez, dos veces, 20 años? A ver, a ver, a ver. Los jóvenes de esa época. Ya va, coca. Que en esa época eran ocho tiempos. No, no, no. Igual. En ese tiempo, jalado coca estaba bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Y tú no has fumado marihuana alguna vez? Yo alguna vez, sí. Claro. Yo sé que también. Pero era patato. Pero eso era antes, cuando éramos jóvenes. No, tú fumabas marihuana. Yo, a ver, coca alguna vez. ¿No? Yo era macarito. ¿Ya? ¿Y pasta básica? No. Nada. Ni dio opción. Ahí en Malvinas, nada. Oh, Malvinas, Malvinas. Yo ponía orden. Respeto. Ahora, ¿qué hicieron? Sacaron al ejército. Sacaron a la policía de Esmeralda. Y entre la droga. Cualquier cantidad de jóvenes perdidos en la calle. Por culpa, este es miserable. Que legalizó la droga y legalizó la penetración cobarde del narcotráfico en este país. El caso Jorge Glass, usted conoció. No lo veo en sus fotos a Jorgito. No lo conocí. Porque ya viene en una segunda etapa de la revolución. En la que luego Rafael Correa lo posiciona a usted como lo peor del viejo país. Incluso tiene en el 2017 un último tuit en el que dice en el 2007 fue la última sesión solemne por Guayaquil y estaba en tercera fila Jaime Toral. Ese es el país al que nos quieren volver o el país al que no volveremos. Un mentiroso profesional. Una rata vomitable que atropelló a su padre cuando traficaba en droga. Le pegó a su padre. Y yo soy. Yo soy uno de los testigos de cómo lo trataba el padre. ¿Por qué? Porque su padre cayó preso por tráfico de droga y aparentemente odiaba el tráfico y se sentaba en la falda de la oscura. Ahora me va a escuchar algo que es fundamentalmente importante. Le voy a responder. ¿Por qué utiliza Jaime Toral? ¿Por qué es maquiavélico? Mete a Jaime Toral a la cárcel por estar en un juicio falso para justificarle al Ecuador. Yo metí a Toral. Meto a cualquiera. ¿Por qué ese cobarde era así? ¿Y lo metió a casa? Sí. Y me siguió 11 juicios. 11 juicios. Que salía yo al día siguiente y me lo metí a meter. Entonces, ¿usted cree que es valioso perseguir a un hombre como ha perseguido tanta gente? ¿Es valioso que un presidente llegue a una actitud tan innoble por hacer meter miedo a todo el mundo en el Ecuador? O sea, ¿usted solo lo perseguía por tener un trofeo, un símbolo? Pero le voy a contar algo. Algo. Cuando yo fui preso a Quito, él va con la intención mal sana que el grito me mate. Estoy en Quito. Va Pancho a la Torre. Va Glace por afuera. Y va a... ¿No, que no conocía Glace? No, lo conocía porque era mi amigo. Yo lo conozco a usted recién. Pero tampoco es mi amigo. Me está entrevistando. Yo soy periodista mía, usted es un periodista joven. Usted con la fortaleza de la nobleza presencia de la juventud, yo con la decadencia de la misma vez. Pero yo quiero que me escuche bien lo que dijo usted. Y voy a aclarar y permítame aclarar. ¿Ok? Pana Quito y me dice que ya no quería un problema conmigo que firme una carta que me llamaba Pancho de la Torre donde yo le pido perdón a Rafael Correa y me daba la libertad. Yo salí de libertad porque era ilegal mi prisión. Esto es por tenencia de armas. ¿Sabe qué hace este cobarde? Ahorita no está armado usted, ¿no? De valor, de honestidad. Y de ternura. No, ya usted se está yendo por un camino peligroso. Ya, dale otra. ¿Te gusta? Yo creo que... A ver, ¿te gusta? El que más habla de eso es al que más le tienta. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que en el fondo abogado autoral a usted le gusta la palabra. El abogado autoral, de lo que menos puede decir en este país, jamás le ha robado a nadie, jamás en la vida así homosexual, respeto la homosexualidad, la respeto. Y si a mí me sale un hijo homosexual, lo único que le digo a mi hijo es si me sale, mi hijito, no se prostituye. Pero usted ya perdió ese trep. ¿Otro hijo ya? ¿Usted qué? Claro. Empezó el trep y está diciendo que ya... A ver, a ver, a ver. Ya más o menos, no más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Usted todavía no aprende. Hacele una nueva pastilla que se llama Ciali 20 y lo pone mejor que la suya. A ver, ¿cómo es eso? Sáquenle la pastilla. Ciali 20, apunte, Ciali 20. ¿Le pone mejor que el Viagra? El Viagra te destroza el corazón. Se le va el cerebro directamente al mismo. ¿Y eso toma todos los días usted? No, no. Yo no tomo. La pastilla, pasando tres días, te pone bonito. ¿Pasando tres días? Pero es antes del año. No me está invitando. No, tu señora está por aquí. Tu señora está por aquí. Si no te hubiera, te invito. ¿A dónde me voy a invitar? Con dos chicas, nos vamos los dos y vas a ver que están los primeros corriendo. Bueno, y seguimos con la siguiente pregunta. Sigamos. Mi copita de vino creo que me está faltando, verán. No han pagado que no le traes vino al caballero. ¿Usted estaba en la cárcel y estaba afuera Pancho de la Torre? No, fueron a verme y ya estaban ahí. Claro. ¿Y Jorge Glass? No, no, y alguien más. Yo me recuerdo a este. Estaba el actual jefe del Comandante Conjunto de la Fuerza Armada. No recuerdo el nombre del comandante. Él lo llevó. ¿El actual comandante? No, no, el anterior. Uno de los comandantes que no servía a correr a los botales, ponía a otro. Le contó algo que fue travísimo. Van y me quieren y me piden que firme. Yo leo la carta donde yo le pido perdón al dictador y inmediatamente me mandan a libertad el día siguiente. Se los rompí y le dije, me quedo preso porque yo soy inocente. Salí libre de culpa. Me montan otro proceso que había ido. Cobardemente utilizan a un caballero que también tiene defectos anales, el abogado rubio, el abogado rubio. Ya, ya, no. Van y decir homosexuales. Perdóname. A ver, te cuento. Déjame que la entrevista mía no tuya. Escúchame. Entonces, coge. Y él da una boleta de detención para mí. Da una boleta de detención para mí. Porque iba a incendiar Guayaquil. O sea, se manejó cobardemente a su antojo. Los serviles. Ahí hay todavía. Por eso es que no se puede meter preso a los delincuentes de la revolución ciudadana. Pero eso lo manejaba Alexis Mera en ese tiempo. A ver, Alexis Mera también trabajó para el Fede Cordero. Fue uno de los errores de León. ¿Usted lo conocía? Por favor. Nunca. Nunca. Jamás. Mi único homosexual amigo que tengo eres tú. No tengo más. Continuemos. Alexis Mera. Alexis Mera era un hombre que trabajaba en la alcaldía para el León Fruz Cordero. Nunca lo conoció usted. No, yo lo conocí, pero nunca fue mi amigo. O sea, lo conoció cuando era social cristiano. Cuando era social cristiano. Cuando era social cristiano. ¿Y qué onda el muchacho? Perdón. ¿Qué onda el muchacho? ¿Nunca vio que iba a terminar siendo el ejecutor del control de la justicia por parte del Correismo? Porque termina siendo... La orden la daba el dictador. La daba el dictador a uno de su pareja. Perdón, me equivoqué. Este señor Patiño. ¿Tampoco conoció usted a Patiño? Sí, yo jugo aquí conmigo. Pequeñito. Pequeñito con uñas lágrimas y con deseos manzanas a hacer daño a todo el mundo. Patiño. De una madre extraordinaria, cocinaba bien, vendía la auctericia esa aquí en el Ecuador. Hubo unos hermanos correctos. El mejor se murió ahogado porque estaba drogado y se metió al mal. Sé pena mi amigo, pero él, un animal, una rata. ¿Y Raúl Patiño? Raúl se ve a robar teléfonos nada más. ¿Cómo es eso de robar teléfonos? Raúl es insignificante, definitivamente totalmente insignificante. Bueno, depende de cómo lo veo, fue secretario de inteligencia y se le atribuye a él haber creado a la SENAI como herramienta de planificación política en realidad. Pero fue el primero en decir que eran unas altas de pibios la gente de Correa. Perdón, ¿no recuerde usted eso? Pero no fue el primero. El primero habemos muchos más. Me refiero. Él luego fue asambleísta y todo lo que... A ver, los periodistas que fueron frontales y honestos contra el corregismo fueron perseguidos, fueron montados juicios falsos, clasurados sus lugares de trabajo. A mí me obligaron a salir de Sucre después de 16 años. Me cerraron todas las puertas de todos los medios. Pero me di que escribí. ¿Rafael Correa va a terminar preso? Debería estar preso hace tiempo. ¿Por qué causa? Pero no me digan generalidades, díganme casos. A ver, a ver. Como abogado, díganme en qué caso y por qué. Yo soy doctor en ley y le voy a decir algo. Glass. Escúcheme bien. La ruta me mira y me escucha. Mírenme a los ojos. ¿Ok? Glass no debería haber estado preso nunca. Por enriquecimiento ilícito. Es asociación ilícita. No, y enriquecimiento ilícito es el indicio en el juicio. Sí, pero la asociación ilícita es la asociación para delinquir. Pero su amigo de Opleino no defendía Glass. Bueno, ese es el problema de Opleino. Oye, escúcheme, escúcheme, escúcheme lo que les voy a decir. Todos ellos, inclusive Correa, deben estar presos por peculado. Que no prescriben, deben estar presos porque son unos delincuentes que se llevaron hasta el sueño de los ecuatorianos. La viejita. Yo tengo dos hermanos jubilados, maestras, educadores de la Universidad de Guayaquil. Y no pueden cobrar todavía su jubilación. Pero el peculado hay que demostrarlo. O sea, hay que demostrar dónde está la plata y no hay cómo decirlo. A ver, señor, señor, escúcheme, por favor, licenciado. También pueden requisar a terceros. Pero voy a decir, cogen y giran 1.250 millones de dólares para la refinería de Emeraldas. Y la refinería de Emeraldas no vale. ¿No especulado? Sí, son 2.500 millones, creo, en realidad. La primera chica, 1.250 millones, ¿qué pasó? ¿No especulado? Claro, hay que ver a quién benefició y si es que benefició un deseo sabiendo que se estaba beneficiando. Y hay que ver si es que Rafael Correa estaba... ¿No especulado que él podía girar sobre 40.000 millones para hacer crecer la deuda y que la hace crecer por 65 millones? Ya, ya, pero excederse en un endeudamiento sí puede terminar en acciones legales. Contraloría ha ido por ahí, está ya en manos de Fiscalía. Pero la vía legal, por peculado a Rafael Correa, hay que demostrarle a él que se enriqueció. Él. Y usted ni yo sabemos dónde tiene escondido un dólar el señor Correa. Entonces deja que deambule por la playa. Yo no estoy diciendo que usted como abogado hay que demostrar. Claro, claro. La presunción de inocencia es una acción más constitucional. Correa todavía se puede presumir que sea inocente. Pero todos los datos y todos los hechos del gobierno de él donde se demostró hasta la saciedad que han seguido la patria del señor. Claro, y todos esos tienen que ir presos. Y yo no estoy defendiendo a Correa, ni nada más lejos. Sería la alianza más improbable de este mundo. Pero lo que digo es tratar de llegar a la vía jurídica. Y yo creo que la vía jurídica más fácil para llevar a Rafael Correa preso es la vía Fernando Balda. Sí, la lexomonía. Me parece que por ahí es más rápido que lo otro. Señor, no se puede meter preso a ninguno de los ladrones altos del gobierno anterior porque la justicia está en mano todavía del Correa. Gustavo Yalc. ¿Qué hacemos con Gustavo Yalc? Gustavo Yalc. Debería estar esposado y preso hace tiempo. Mañana tiene incluso comisión de fiscalización. Debería estar esposado y preso porque él... ¿Por qué delito? Bueno, delegación de justicia, persecución permanente. Hay jueces que ya están declarando que le obligaban a hacer lo contrario a lo que aumenta la ley. Contra mí, por ejemplo, 17 juicios me gustaron. Todos los tiré abajo. Tuve que vender carros, casas y un... A ver, a ver, me dejas hablar, por favor. Pero usted no tiene que vender un carro por un juicio. Si estaba diciendo... A ver, es que se peleaba... Si a los políticos les da refrigeradoras en toneladas. Se peleaba contra un gobierno dictatorial. Donde se violentaba debido proceso. Donde se presionaba a los jueces para que... Pero si hubo una fiscal, escúcheme, alguna fiscal... Y le doy nombre, Yanina Villagómez. Pide que se me mande a la cárcel. Escúcheme. Por tener señal de arma. Porque fui notificado que no podía cargarla porque ya estaba suspendida. Ya me mandan la... Sabiendo que es público, que mi oficina cae en el foro. A una casa cualquiera, en un lugar cualquiera. Se aprobó la nulidad del proceso. ¿Y qué pasaba? Nada. Tiene que tener presa correa. Pero usted... ¿Ha cargado armas ilegalmente? Nunca. ¿Por errores de permiso o por cualquier cosa? Yo siempre lo he cargado con permiso. ¿Ahora anda armado? No, señor. De valor toda la vida. Pero... ¿Su gente tiene usted seguridad? Ya no tengo ni seguridad. Están buscando un barbón de gorrita que me cuide. Yo soy pésimo por los piquetes, así que no le he de servir absolutamente de nada. Yo precisamente estaba... Vamos a dejar a Correa un rato. Si quieren luego le seguimos dando. Pero vamos a dejarle un rato para ir más allá de eso. En la entrevista solo sea Rafael Correa. Porque luego se cree más importante de lo que es. Uno entra a la consulta de procesos de la función judicial y pone Jaime Toral Salamea. Y esa cosa es un Google maravilloso. Y es un currículum vitae de limpio de putas. Cuando se hace una vida... Tendencia de armas, tendencia de armas, destrucción de propiedad pública, delito contra la vida. ¿Usted no puede hablar por hablar? No, yo digo lo que... A ver, ahorita... A mí te hemos costado tres mil juicios con Correa y ya te digo. No, yo digo la función judicial, lo que sale en sus procesos. A ver, a ver, escucha. No digo que sean sentencias. ¿Quién manejaba la función judicial? ¿Y sigue manejando? Entonces. Ya, pero yo le cuento nomás, de que uno pone su nombre en la... Claro, pero usted no haga apología, pues. No, que me ofende. No. Si usted me ofende, no lo voy a permitir. ¿Y me va a juzgar a mí? No, no, no te voy a... Que te voy a... Porque ahí sí estoy jodido, pues. No, no, no. Me respeto, te respeto. Me respeto, no te respeto. Definitivamente. Pero le faltó... Yo venía aquí a conversar. Pero, por eso, le parece una falta de respeto a que le diga... Pero, pero, pero no te burles de las series de... Yo no me estoy burlando. ...de atropellos que se cometieron conmigo, señor. Yo no me estoy burlando, yo le estoy diciendo, señor. ¿Usted cree que defendiera a mi hija con él, a la gerente Pacifica? Que le pusieron 300 policías para hacerle bajar a mi pobre hija. Fui yo solito como varón. ¿Usted no varón que defienda a su familia? Yo sí. Tranquilízate. ¿Le ha volado la cabeza a alguien? ¿Usted ha matado a alguien? Sí. Una vez, en defensa propia, en el año 85. ¿Cómo fue ese...? Defendí mi vida, sacó el arma de él, yo me adelanté, eso es todo. Usted no defiende su vida. Usted se le va a matar. Usted me ataca por todos los que le preguntan. Tranquilízate, tome, soy un poquito de agüita. No, 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 no te ataco. Le pregunto algo, pero es que tú, yo se cae. Es que te voy a caer, pero te voy a caer. Pero está como una herida con Bucarán, con Bucarán, todo lo que le decía, ¡paz! Me caía. Bucarán le caía encima. También cuando le decía... No se le llevó nada. No, cuando le decía algo también, tenía la misma actitud de una, decir, y tú, y tú, y tú, y tú. Es que es muy fácil estar sentado al otro lado de la orilla. Usted también lo está cuando hace periodismo, ¿no? Sí, sí, pero yo le doy la oportunidad que hable. Usted quiere solamente acusarme. ¿Por qué no me habla de las 5.000 sillas de ruedas de las labores sociales? ¿Por qué no habla de más de 20.000 sonarios? Porque todavía no se acaba, tranquilo. Tómese esa pastilla, ¿cómo es esa que le va de aquí, de la piquetaria acá abajo? Usted la necesita, yo se la regalo. No, no, tómese esa pastilla para que se calme un poquito. Yo se la regalo. Cálmese un poquito. A ver, cuénteme esa vez que por defensa propia asegura haber matado por defensa propia. A ver, a ver, a ver. Cuénteme nomás. Tranquilo. Ok, yo escribí un libro sobre eso que se llama El 17 kilómetros del infierno. Sí, vamos a ir allá porque eso termina. Sí, es uno de mis libros. Un día había llegado al país con mi ex esposa, aquí están mis hijos, que su madre murió de 40 y pico de años del cáncer. Al día siguiente de eso colocan una bomba, vuelan en la casa de mis padres, queman la imprenta, mueren 14 personas y un niño de 8 meses. La policía descubre que era el diputado suplente del preso. Zambrano. Zambrano. ¿Ok? Sí, señor. Voy yo a buscarlo. Logro de tener con una boleta un comisario que se porque la comisaria daba boleta. Lo meto preso. La comisaria daba una boleta como para un arresto ciudadano. Sí, sí. Era el comisario Pancho Molestina. Lo cojo preso. Va a la cárcel y a la media hora estaba libre. Porque Gustavo Vélez fuera porque era diputado suplente. ¿Y Abdalá era alcalde? No. ¿Seguro? No, señor. Esto fue en el 65. No, señor. No, señor. No, todavía no era el intendente. ¿Perdón? ¿Alguno el intendente? Lo estaba hablando del comisario Pancho Molestina. Le da la boleta que actúas hay metedoras. Lo meto preso y sale el día siguiente. ¿Usted estaba seguro que fue el que puso la bomba? Claro. ¿Y por qué puso la bomba? Yo tuve problemas con Al-Sahabu Karan. Usted no lo conoció siquiera. Sí, pero Don Buca. Un gran hombre. Don Buca. Pero lleno de veneno, lleno de odio, como todos ellos. Coge, coloca la bomba, muere un poco de persona. Mi padre, déjame terminar. Papá y mamá no mueren porque se van al cine. Ya, pero ¿qué quiere el motivo de la bomba primero? Vamos a... Un motivo político. ¿Solo político? Nada más político. ¿No tenía otro tema que no sea...? ¿Usted con Zambrano? Ni lo había visto cruzar por la calle. Él era guarda espalda de Jaime Roldó. Fue guarda espalda primero de la Sábal Bucaram. Luego se fue con Roldó y terminó siendo guarda espalda de Andalá Bucaram. Ya. ¿Ok? Y luego diputado alterno. Siendo diputado alterno, coloca la bomba en la empresa de mi padre. ¿Te va a la resta? Yo llego y lo voy a mi padre sentado en la vereda con los ojos llenos de lágrimas. A mi padre que el padre descanse y le digo, papá, ¿qué pasó? No, hijo. Gracias a Dios cuando tu mamá no fuimos aquí, no se lo estuviéramos bueno. Está jodido ser sus padres, ¿no? De medio. Ser taita de... Bello, 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 bello. Bello, mi padre era bello. Supremamente bello. Un hombre de una valida extraordinaria. Mi padre era una sencilla tremenda. ¿Dónde usted va, lo agarra al tipo, luego lo mete preso, lo suelta? No, no, no lo agarro. Lo voy a buscar. Lo meto preso. Cuando sale en libertad, voy por la calle Machala y se me pone al lado con la espalda de él. Y yo andaba con todos los hombres míos. Y me dice, da cuenta, ¿qué sacaste? Te voy a dar. Me fui. Doy la vuelta. Doy la vuelta a los tres días. Doy la vuelta. Y el tipo se me viene y saca la pistola para matarme. Hijo de puta. ¿Y qué haces tú? Te dejas matar. Ni agasto. Yo corro con el diablo. No, no, no. Esa es una tontería que ya se corre. La bala es mucho más rápida. Te mata. Yo qué chispa voy a atender, pero yo salgo ahí en el celular. ¿Qué haces si me molan a tus hijos? Te saco en Facebook. ¿Qué haces si atropella a tu mujer? Ah, lógicamente. No me pongo en esas condiciones porque ya la racionalidad se rompe y te vende el infrito de supervivencia. Y tu padre no era tan importante como tus hijos. Si ve usted todo, me ataca. ¿Qué bestia? ¿Yo qué le echo? Es que tú no eres el propietario de la verdad. Yo no. Yo le pagué a la sociedad de potenero, no le debo nada a nadie. Ya, pero por eso está mal contando. Pero no se cargue conmigo. Entonces, el tipo le saca el arma. Intenta disparar. Intenta disparar. Yo fui preparado mucho tiempo y disparaba a 100 metros y le pegaba una monea. Y me fui. ¿Y le disparó? Sí, señor. ¿Dónde le dio? No recuerdo. Ni quiero recordar. ¿Y muerte? Se murió. ¿De ahí fue 6 años preso usted? No, señor. ¿Cómo fue? 4 años, 8 meses. 4 años, 8 meses. Este es 17 kilómetros. Al infierno. Que son los 17 kilómetros que quedan a la cárcel desde la ciudad. ¿Ha aprendido algo? Sí. Usted, bueno, mató a una persona por defensa propia, le acabo de contar. ¿Mandó a alguien a que mate a alguien? ¿Ha ordenado la muerte de otra persona? Jamás. ¿Me va a matar a mí por estar preguntando huevadas? No sé para usted. A ver. Pero hay una otra pregunta. Yo no, escúcheme. Yo no voy a intentar. No voy a preguntar a esa huevada. Pero mírame acá. Estoy iniciando una familia. Todo lo va a... A ver, escúchame, escúchame. Yo un poquito me voy a matar si tú no haces daño a nadie. Pero es que me viene poteando desde que se acentó. Ya estoy nervioso. La poteada te la mereces. La poteada te la mereces por irrespetuoso. Yo le he faltado el respeto. Sí, señor. Dígame, ¿cuándo? Bueno, preguntando estupideces. Porque pregunta... Yo sé qué dice, ¿cuánto vive? Pues también siga preguntando estupideces. Le escucho. Pregunte. ¿Se están tomando? Tomarán, tomarán. A ver. Yo no voy a tomar como una falta de respeto el... Vives de preguntar estupideces. ¿Para qué veas que soy un tipo tolerante? Voy a decir que eso no ha sido una falta de respeto. Y no le voy a mandar a mis gorilones que tengo por montones yo aquí en la Prosperina. Que quédese tranquilo. Va preso cuatro años y ocho meses, como dice. Jaime Torral Salamea entra a la cárcel y uno normalmente si entra a cana, se entra meando. Usted entra y la cárcel se mea. Es que para que vea los valores que tengo yo. Para que vea el varón que soy yo. Eso fue lo que hizo Correa. Meterme preso a mí, montándome un uso falso. Para que el mejor tiemblo. No quería ser un varón reconocido como tal. No estoy un poco obsesionado con Correa. No estoy un poco obsesionado con Correa. Porque estamos hablando de otra cosa. El único que violó la ley. Pero los roldocistas lo metieron cuatro años preso. Debería estar más picado con los roldocistas. No fueron los roldocistas. Esta bronca roldocista. Es una pelea política que yo era del SIC con Carlos Aracemena Gallardo. Y yo era del partido roldocista ecuatoriano. ¿Usted era del SIC? Sí. ¿Usted? A ver. A ver. Es que aguante. ¿Ha habido hablar de Carlos Aracemena Gallardo? No, discúlpeme la cerranada, pero no. Entonces ha venido un hermano entrepreguntor para que no se equivoque. Pero si usted me está contando del... Usted fue miembro del sistema de investigación criminal. Eso es así. No, señor. Coalición Institucionalista Demócrata. Puta madre. Esa nota... Esa nota... Esa nota me sona medio paramilitar, señor. A ver igual. No. Medio paramilitar. No, no, medio paramilitar. Es un partido de derecha que se unió a la candidatura de León Alfredo Cordero. ¿Y andaban persiguiendo delincuentes y desapareciendo gente? No sé. No. Jamás. ¿Cómo no sé? Jamás. Va cuatro años, ocho meses preso. Entra a la cana. Llegué a ese tiempo la peni. Se compuso con mi nombre nada más. Sin tocar a nadie viendo mi foto. Usted entró y ahí todo el mundo era ángel. Claro. Se cambió la vía. Puedes preguntarle a los Alfaro Vives, tus amigos, si quieres. Pregúntalo. Tus amigos, dice. Ya. No tengo un solo amigo de Alfaro Vives, por si acaso. No. No, no. Ni fría, ni jubes, no. No. O sea, no tengo. La verdad es que no tengo relación con ninguno que haya sido Alfaro Vives. El único que conocí realmente, este... Ajá. No, fue Orlando Pérez porque fue mi profesor, luego se volvió mi grandísimo detractor, luego salió en calzoncillos pegándole a una mujer y ahora no sé dónde anda, que era el director del telégrafo. Hay una ratita. Sí. ¿Cómo son esos cuatro años? O sea, yo sé que están en el libro, pero a la gente resumamos. Usted entra en cana. ¿Cómo es vivir esa experiencia? Es un infierno. ¿Pero por qué es el infierno? Usted llega y dice que llega y la cárcel se pacifica. Es un infierno cuando el hombre no está preparado para sobrevivir en el mismo infierno. Pero no era porque usted se creía todopoderoso y nunca se hubiese pensado usted ahí adentro. Usted se creía por encima de... No, yo no me creía, me sigo creyendo un hombre, un varón. Ya, pero un varón, un varón, una cosa es sentirse por encima de la ley y el orden. ¿Ya? Usted no se sentía como que, en ese tiempo, le estoy preguntando, como que, ¿qué hace Jaime Toral preso si yo estoy por encima de la ley? No. Los hombres que sabemos en los momentos difíciles de la vida reconocer los errores que cometemos, los hacemos mucho más grandes. Yo cometí ese error en respecto de mi vida. Pero yo, si este tipo vuelve a colocar la bomba a mi madre, a mi padre y mata a 15 personas, lo volvería a hacer, señor. Y usted no es mi juez. El único que puedo juzgarle es Dios. Nadie más que Dios. Y no le hago nada a la sociedad cotidiana. Ya, pero ¿cómo es estar en cana cuatro años, ocho meses en la penitenciaría delito? Y se olvidó de algo investigar. ¿Qué? Yo salía los viernes, el sábado y domingo a dormir en la casa de mi madre. Ah, ¿en serio? ¿No sabía? No. Y ahora me iba a bailar a la discoteca. El fin de semana usted vacilaba. Ah, claro. ¿Y quién le permitía ese vacilado? Ah, el averigüe, no hay periodista, investigador, averigüe. A ver, ¿en ese tiempo era León? León. León era, no me acuerdo. Ah, no era. ¿El presidente de la república le permitía a un preso salir? A ver, a ver, a ver, el presidente de la república no. El director de la cárcel sabía que Jaime Toral no era negativo. Me daban autorización cuando mamá estaba enfermo, papá estaba enfermo. Todos los días de semana estaba enfermo. Y si no estaba enfermo, lo enfermaba yo para que me den permiso. Claro, mejor. La rensa del Simos. Usted salía de la cárcel todos los fines de semana. Todos los fines de semana vacilaba en la discoteca. ¿Y eso le parece bien? Correcto. Si yo defendí la vida, ya. En esta excesiva legítima defensa me juzgaron. ¿Y si es que sacamos a todos los que están presos diciendo el mismo discurso? No sé, no sé, no sé. ¿Todos los fines de semana vacilar? A ver, a ver, a ver. ¿Qué corona tenía usted? Es posible. ¿Usted tenía una corona? Claro. Política. No política. Los políticos le debían usted favores. Y por eso le daban eso. A ver, los políticos... Porque no todo el mundo le daban esos favorecitos. Déjame responderte tus iniquidades. Iniquidades. Déjame, 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 déjame responderte a cierta... Malicia. No, no, malicia no. Tú eres bien intencionado, pero por buscar polémica para hacer crecer tu programa. Y bienvenido, está bien. No, no, yo pregunto lo que me nace nomás. Mañana ya no vamos a tener la cerveza, va a tener más todavía. Pero escúcheme lo que te voy a decir. Cuando Jaime Toral, comienzo en los años 70 y pico y ayuda a... Pero el dos, ahí está la foto con Marta Bucarán, comienzo a crear un poder que en algún momento se me escapó de la mano. Y yo reconozco que en un momento me creían ser superior. Porque sacaba 160 mil personas. ¿Qué te traigo para que veas? Una manifestación mía. Sacaba los guasmos a la Malmina para piloto. Todo el mundo seguía a Jaime Toral porque yo llevaba obra. Pactaba con los gobiernos de turno para llevar obra a mi pueblo. Nunca vendí un solar, nunca le sacó un río de a nadie. Yo ganaba mi plata, bien ganada. Y en algún momento determinado podía equivocarme en cualquier cuestión porque soy parte de lo que es la raza humana. Aquí debe estar. Pero usted me dice, hubo momentos en los que me sentí un ser superior. ¿Qué quiere decir eso? Tú nunca has juzgado a ser Dios. Jamás en la vida. ¿Cómo se juega a ser Dios? Yo sí. ¿Pero cómo se juega? No, al extremo no. Yo me creía un ser poderoso. Pero ¿cómo se juega? Cuarenta años tuve poder. Mira, aquí está. Más de 100 mil personas en las calles cuando lanzó la candidatura León Fuerza Cordero. Y tengo también con Lucio Gutiérrez. Acá hay un sobrino que es nieto de un expresidente, sobrino mío, de Clemente Yerobi Dabur. Aquí está. ¿Nieto de Clemente? Sí, Clemente Yerobi. Él es mi hijo. Un presidente hiperdemocrático de la transición. Sí, hubo un gran hombre. Salud. Él es el sobrino. Es mi sobrino. La mamá del hermano es la mamá que murió, la mamá de mis hijos. Y pregúntele. Por él le ayudé a Gutiérrez. ¿Cuántas personas ponía yo los víctiles ahí? Y hoy también los pongo. Pero ya estoy viejo. Estoy cansado de los traidores. De los miserables. Y de los periodistas venales. Que preguntan pendejadas. Y no saben la verdad. Como tú. Ya, pero no se vaya. Ya me tomaron un agujito. Ya se fue. No te preocupes. Ya regreso. No es que pierdes sintonía. No, ¿cuál sintonía? ¿A dónde me voy? No, se... ¿A dónde se pone bravo? No. Por estar tomando agua. Toman agua y se ponen agresivos. A ver, escúchame, escúchame. Porque uno toma vino y está tranquilo. Escúchame. Por eso yo dudo de los abstemios. Los abstemios siempre alguna cara terminan haciendo agua. Cuando yo me pongo molesto es cuando me fastidia. Y yo le voy a seguir fastidiando porque es el libro. Yo voy a seguir contestándote también y molestándote. Responda. Y usted y yo te... Dele con todo. ¿Cuántos años tienes de periodismo? De periodismo tengo 12. 12. Te felicito de hoy. Valioso. Muchas gracias. ¿Y cuándo vas a hacer periodismo serio? Te pregunto. Ya me canseco. ¿Por qué me has hecho reír? Lo hice 10 años. Ahora prefiero hablar de cosas serias tomando vino. Sigamos. ¿Preso? No me quiere contar sobre historias dentro de la cárcel. ¿Para qué? Si yo no participé. A mí me bailaron y me estaba por otro lado. ¿Le dieron una celda especial? Sí, señor. ¿Con billar y huevadas? No. Con mesa de ping-pong. Tenía mesa de ping-pong en la celda. Claro, claro. ¿Y...? ¿Y por qué no vas a preguntarle a todos los narcos que están presos que fueran como reyes? Yo era un preso político. ¿Cómo fui el primer preso político de esta rata de Correa? Otra vez Correa. A ver, espérese un rato. Usted tenía... No solo lo dejaban vacilar el fin de semana. Tenía una cárcel especial con mesa de ping-pong. O sea, usted hacía relación... ¿Qué? ¿Con bielas, whisky, huevadas? No, yo no tomo. Bueno, pero... Llega de comida. ¿Nunca ha tomado usted? En mi vida. ¿Por qué? No me gustó. Bien. Fui seleccionado de básquet de Ecuador. Fui campeón panamericano de automovilismo. Y nunca me gustó. Es como la experimenta con Bucarán. Bucarán tampoco... A mí me gustaba. Me gusta y me gustarán hasta el día que muera las bellas damas ecuatorianas. A mí me gustarían las mujeres extrañas. Me gustan las mujeres ecuatorianas. Las mujeres ecuatorianas son las más bellas, las más sublimes. Algunas son más malcriaditas, pero son mujeres. Y usted un éxito con las damas siendo un hombre no muy agraciado, ¿no? Bueno, no. Yo voy a ser un hombre muy agraciado. Guapo, guapo usted para nada. No, no. Yo soy varón. De guapo nací. Tú tampoco eres guapo. Por eso, usted podría dar ahorita unos tips a los feos para tener éxito. A mí ya no me puede dar los tips porque yo ya me casé y por aquí está María Isabel, que noblemente ha sabido recoger a este hombre feo. Bueno, doña María Isabel, qué pena, qué gusto el suyo. Claro, ha sabido. Es una obra caritativa que ha hecho recogiendo este hombre feo. Porque un montón de mujeres me hacen esa obra caritativa. A usted le va haciendo caridad a cada rato. Cada rato. Entonces, ¿usted relación con los presos? No salgo de esto. ¿Relación con los presos? Solo con los alforos vivos. Tuve una buena relación. Porque ellos estaban junto a la sede de la vida. Así es. Mire, y lo voy a decir públicamente. Frías, los vaqueritos hielas, Manito, el zapatero, todos. No le permitía el gobierno de mi amigo Leofre Cordero que entran a la visita. Y entraban a mi sede y yo los llevaba a ellos. Me hice amigo por eso. Y te cuento, cuando me meten presos de esta rata, los que estaban allá de la izquierda, me respetaron por eso. Y este hombre lo escribió, nosotros me hizo respeto. ¿Cuántas veces ha entrado en cana usted, vea? Legalmente una. Y legalmente como cuatro. Ah, yo pensé, y legalmente de que nadie se enteró. Y yo voy a entrar nuevamente. ¿Cuántas veces ha estado preso, legal y legalmente? ¿Cuántas veces ha estado usted en Chirona? A ver, legalmente una. Por romperle la cara a un poco de ecuatorianos mafiosos, alguna. Y a todos los periodistas que respetan al... Yo sí me fui despidiendo en casa antes de venir a... Basta, despidiste a tiempo. Y oye, si es que me dan una golpiza, grabarán. Nunca dejen de grabar. Por favor. Graben. Graben. Y ten la seguridad que tu mujer mañana me dice, gracias, doctor, por haberle pegado a este pendejo. Señora, pregúntenle a la señora. Que no dice. Que no. Que no va a agradecer que le peguen a este pendejo. Si le llega a agredir o le llega a ofender, me llama, yo lo meto preso, ¿ok? Ahí está, dijo que sí. Ya, pero eso no va a suceder. Yo soy un tipo tranquilo. A ver, ¿quién paga? ¿Quién manda eso? Sí, sí, 100%. Mandarina, mandarina. Eso, sí. Yo ya no peleo con esa pendejada. Ya estoy tranquilo. No, no, sí, yo sigo, yo sigo, ¿y a qué puedo seguir? Tres horas si usted quiere, ¿verdad? Balacera en el Fortín, en la Perimetral. Usted es contratado por unos desalojos. Jamás. Voy a contarle, usted me responde. No, no, yo voy a responder. Para poder desalojar unas invasiones en la Perimetral, en el Fortín. Hay una balacera entre... Esto, no estoy seguro, lo tengo en el otro papel, es en el 90 y algo. Corréjame siempre si es que me equivoco, ¿ya? Y hay un enfrentamiento entre abogados suyos y gente del Fortín, terminan dos abogados muertos. No. El abogado de ese sector era el abogado Sergio Toray. Sergio. Que no es mi familia, pero sí es mi compadre y lo quiero mucho. Otra víctima es Tarrate Correa. Escúcheme. Ahí fue el actual jefe operativo del club, Jorge Melec, el que violenta a estos compañeros abogados. Recuerdo que el uno era de apellido... ¿Tú recuerdas a mí, hijo? La gente de Sergio fue. Bueno, los invasores atacan a los abogados, dice usted, en primera instancia. Invítalo a Sergio y le pregunta a él, porque yo no conozco ese asunto. Solo por el apellido lo confundieron. Pero tuvo problemas legales por eso. Nunca. 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 Tuvo serios problemas. Ahí fue el asunto en bandilla. A usted lo metían en la Santísima Trinidad también. Supuestamente entre tres personas que manejaban los terrenos en Montesinaí. En mi vida he estado en ese sector. En mi vida. Jamás. Infórmese bien. No, no, sí, sí. Eso es lo que... Si me hagan información negativa. Negativa puede ser lo que sea, pero son informaciones de prensa, ¿no? A ver, el periodista tiene que ser investigador. Y para preguntar algo tiene fundamento y prueba. Por eso... Usted está violentando mi derecho. No, no, no. Le puedo sacar... Lo está violentando. Y no se lo va a permitir. Yo no le estoy violentando nada, tranquilo. No se sienta violentado. No. No se sienta violentado. No. ¿Le puedo hacer una pregunta yo a mi entrevistador? Todos los que quieran. Yo soy... Ahí está mi esposa. Le estoy diciendo. A ver, Correa también tiene esposa. No, de Montesinaí no tengo nada. ¿Le gustaría que le pregunte eso? ¿A mí? Cuando usted me pregunta cosas que ni siquiera conozco yo. Que ni siquiera conozco. A ver, infórmese bien. Sí. Yo pensé venir a ser entrevistado por un hombre con fundamento y con conocimiento a la verdad. Usted se equivoca también. Pero hace un rato me estaba diciendo que estaba bien informado. He invitado. No, usted hace un rato me estaba diciendo que estaba bien informado. De cierta pregunta. Esto estaba bien informado. No, eso es lo que veo que sale en un reporte de presa de Diario Hoy de 1994. ¿El Diario Hoy? ¿Hay Diario Hoy? Hago, ya no. Pero hago una revisión de hemeroteca de temas de prensa. Pero yo me llamo Jaime Toral Salamejo. Jaime Eduardo Toral Salamejo. ¿Por eso? No. El problema fue con el señor abogado serio de Toral de Gasol. Pero se ve que usted no está siguiendo el tema de la conversión porque le estoy diciendo. Eso fue del fortín de la perimetral. Yo ya pasé del tema a la trinidad. Señor, nunca en la vida he asesorado a los sectores de allá. Yo asesoraba a Malvito y Guasmo. Pero por eso usted me está hablando de otro tema. ¿De lo que tú me preguntas? No, 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 no. Bueno, sea como sea. Usted, de Sergio Toral, es el tema del fortín. Ya. Ya. Yo ya pasé ese tema. Ya. Y le estaba hablando de la Santísima Trinidad. ¿Dónde queda eso? Y usted me vuelve a decir. A ver, no, no, no. ¿Dónde queda eso? Ya, ya, pero si ve. Usted tampoco me está siguiendo mucho la pista. A ver, tú me hablas de la Santísima Trinidad. Yo ni siquiera conozco quién es. ¿No? ¿Dónde queda? Bueno, si no conoce, no conoce. Hay un artículo de prensa. A ver, aprende. ¿Qué? ¿Son sectores de Sergio Toral también? ¿Son sectores de Sergio Toral? Bueno, su hijo está más informado que usted. No, porque... Ah, entonces, infórmese de lo que sale en la prensa sobre usted. A ver, a ver, a ver. Usted tiene que informarse bien. Pero yo le estoy diciendo que yo le... Porque usted no puede preguntarme. A ver, señor, usted no puede preguntarme sobre un hecho que ni siquiera conozco yo, pues. Y conozco bien. O sea, yo solo tengo que preguntarle de hechos que usted conoce. Claro. Ahí estamos con ellos. Vamos a poner Santísima Trinidad Toral. A ver si es que yo me estoy inventando las cosas. A ver. Vamos a ver un ratito. Para que aquí... Dice, en Bastión Popular... ¿Qué dije? Montesinaí. Perdón, ese fue mi error, entonces. En Bastión Popular no olvidan la Santísima Trinidad. No es un artículo del hoy. Perdón, es un artículo del telégrafo. Yo sé, hablemos del telégrafo o lo que sea. Pero para que vean que a mí no me salen las cosas de la cabeza. No fue una invasión, fue una toma de tierras. Fue la primera puntualización que se esgrimió en el inicio de un encuentro de tal y cual en Bastión Popular para aclarar el origen del populoso sector. Vamos hasta lo que nos importa. Carlos Castro, fallecido, Jaime Toral Salamea y Paco Ñate, a quienes conocieron como la Santísima Trinidad, fueron señalados por los habitantes como los tres principales promotores de la ley de legalización en 1980. Déjame que lo voy a destrozar. Yo estaba preso, señor. Aprenda. Yo estaba preso. Aprenda primero, lea bien. Yo estoy leyendo. Es que acá está la presa. Entonces hay que putearle a esta gente. Y a usted por qué. A usted también. Yo vengo a preguntarle. No, yo vengo a preguntarle. A ver. 80, 81, 80, 84, ¿cuántos tuvo alguien de la presa? Investiga. ¿Cómo está? Investiga eso y que investigue. A ver, a ver, a ver. Investigue. Párenme el carrito. Párenme el carrito. Párenme el carrito. Hay un artículo de prensa sobre eso. Ustedes son impolutos. ¿Quién es impoluto, doctor? Entonces, señor. No se sienta perseguido. Es algo que no tengo absolutamente nada que ver. Pero le estoy preguntando para qué. A ver, y le voy a contar algo para que usted asimile. Y lo tome con experiencia profunda. No, no, no. Espere. Ese monje. Escúcheme. No, no, espere. Ese monje me mete en el juicio. Doctor Torral, espere. Desde el consejo de la Comisión de la Verdad. Ya, eso no tiene nada que ver, doctor Torral. ¿Tú sabes por qué? Esto es mi idea de explicar también. No, pero eso no tiene nada que ver. Para hacerlo de la Comisión de la Verdad. Doctor Torral. Yo estaba detenido cuando los hermanos de la Trapa se pierden. Doctor Torral, entabien. Doctor Torral, la entrevista la llevo yo. Ah, porque usted la lleva, entonces busque su otro entrevistado. Con todo respeto. Pues bueno. Ok, un placer. Si no sabe, investigue. Es parte del show. Buenas noches. Bienvenidos al Castigo Divino. Lo mejor de Guayaquil no es que los índices de contaminación del estero hayan bajado en más del 30%. Lo mejor es Jofre, limpiándolo todos los días. Orgulloso de cada tramo de manglar que ve cobrar vida. Es María, que enseña a sus nietos a no botar basura en la ribera. Son los peces y las aves que regresan. Es Isabela y su padre Iván que se lanzan a bucear aquí. Y lo que encuentran es sorprendente y hermoso. Jofre, María e Iván saben que aún hay mucho por hacer. Pero vaya si vale la pena. ¿Qué tal si ayudamos todos? Lo mejor de Guayaquil eres tú.